qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezarte a comentar un poco sobre este pez no olvides suscribirte darle like al vídeo me va a ayudar muchísimo con eso ustedes han visto vídeos anteriores siempre he hablado de los betas pitbull y que estoy trabajando en querer sacar betas así y ahorita lo que estoy trabajando es más que todo el color luego voy a empezar a trabajar con las aletas que creo que es lo más fácil trabajar las aletas pero lo del color siempre se me ha hecho un poco difícil y yo ahorita estoy con eso quiero saber qué opinan ustedes amigos hay algún amigo de república dominicana que sea creador de betas pues que me comente qué opina cómo ven que va el color este es uno de los ejemplares tengo más por cierto pero este es el que me ha sacado como el color más oscuro quiero saber qué opinan ustedes sobre el color como les digo ahorita me estoy basando al color no me estoy basando en aletas ni nada eso sino que en el color quiero que lo vean bien el famoso beta pitbull pues nosotros aquí lo conocemos como placa tradicional que para mí pues un color muy lindo en los betas que a mí me gusta mucho aquí creo que en mi país o incluso en algunos lados también de aquí a centroamérica la gente lo ve como un pez muy común no le da mucha importancia les soy sincero no es muy rentable tampoco pero yo siempre dicho me gusta reproducir lo que a mí me gusta y los colores que a mí me gustan y trabajar lo que yo creo que qué bueno y lo que a mí me gusta así que quería presentarte este ejemplar quiero seguir sacando pues es así los estado reproduciendo para ya este año ser más dominante esta línea y quiero saber qué opinan ustedes quiero saber qué opinan si si voy por buen camino o todavía no como les digo ahorita que me estoy basando el color no estoy hablando de apertura de aletas sino que de color así que como les digo comentenme qué opinan ustedes creen que vamos por un buen camino para sacar al famoso beta pitbull pongámoslo en los comentarios y quería mostrarles pues este ejemplar para que vean el trabajo que seguimos haciendo aquí en el criadero saludos gente